En 44,8 litros de metano medidos en condiciones normales, ¿cuántos gramos hay? Me dice esta pregunta que vamos a resolver y tenemos las opciones de respuesta. Fíjate que el dato que yo tengo son litros y lo que quiero buscar son gramos. Para el volumen molar que es 22,4 en condiciones normales, es el valor que deberíamos sabernos acá de memoria. En condiciones normales, un gas siempre ocupa 22,4 litros cuando tenemos un mol. O sea, un mol de cualquier gas en condiciones normales es 22,4 litros. Entonces, estos 44,8 litros los puedo convertir a mol con el volumen molar. Este valor se llama volumen molar, medido en condiciones normales, obviamente. Y luego, una vez que voy a tener en mol, para llevarlo a gramos, voy a necesitar el peso molecular. Y el peso molecular del metano. Entonces, tenemos que acordarnos los pesos atómicos del carbono, que es 12, y del hidrógeno, que es 1. Y se multiplica por los subíndices. Aquí tengo un carbono y tengo 4 hidrógenos. Si sumamos, tendríamos 16, multiplicamos y luego sumamos. 16 gramos por mol, que esto es mi peso molecular del metano. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir del dato, 44,8 litros. Y vamos a decir que 22,4 litros, que está contenido en un mol. Anoto abajo litros para que se simplifique el litro. Estoy haciendo por el método de factor de conversión. A continuación, vamos a decir, el peso molecular quiere decir que un mol tiene 16 gramos. Vamos a anotar un mol abajo y arriba 16 gramos. Y esto lo vamos a simplificar mol con mol. Siempre debo anotarlo en forma cruzada para que se simplifique. Entonces, si tú divides 44,8 entre 22,4, es exactamente esto la mitad. Entonces, cuando tú simplifiques esto, te va a dar solamente 2. Y 2 por 16, sería 32 gramos. Y la opción de respuesta de las que tenemos es la cuarta opción de respuesta, que es 32 gramos. Puedes hacerlo también por regla de 3 simples, si tú quieres. Igual te va a salir el mismo resultado. Simplemente que la ventaja del factor de conversión, que en uno solo puedo ir agregando más valores. Dependiendo que es lo que yo necesito obtener. Entonces, no te olvides de memorizarte. El volumen molar de un mol de cualquier gas en condiciones normales, ocupa 22,4 litros. Y suscríbete a mi canal si aún no te has suscrito. Comparte con tus amigos y compañeros. Gracias. Gracias.